Gente, ¿cómo están? Les habla la Mixed Culture en la casa. Estamos invitando a ustedes el 24 de julio en Rock'n'Paste, que vamos a hacer un concierto presidencial. Ya después de mucho tiempo, volvemos a los escenarios. Vamos a estar junto a Yachasas Electress en los controles temprano. Así que vengan tempranito y ya saben cómo hacer la vaina. Full Roots Reggae Music el 24 de julio en Rock'n'Paste. Ya saben cómo es. ¡Adiós! Que la cagué y que perdí tu confianza.